A vos, mujer, que tienes el frío Queridos hermanos, el próximo 8 de marzo, domingo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Los obispos en Argentina hemos decidido en este año, Mariano Nacional, unirnos en oración en torno a nuestra Madre, la Virgen de Luján, para celebrar este día y orar por las mujeres y por la vida en nuestra bendita patria, la Argentina. Nosotros desde acá, desde Tucumán, yo como obispo de Tucumán, en perfecta comunión espiritual, los invito a los tucumanos a que nos unamos en oración, que nos podamos reunir en torno a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced a las 11 de la mañana, el próximo domingo 8, para celebrar juntos a María, para decirle sí a las mujeres, sí a la vida.